Marcos Piñera, en Entérese, Entérese. Hoy nos toca el comentario de Javier Oliva, especialista en temas de seguridad académico e investigador de la Máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy va a tratar el tema del Día Internacional de la Mujer. Qué gusto saludarte, Javier. Adelante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Javier Oliva, desde la Ciudad de México, para ir a Día Radio en su emisión vespertina. Pues, amigos, hoy me voy a referir, desde luego, a la proximidad de una fecha muy importante como es el 8 de marzo, que a nivel mundial se conmemora el Día de la Mujer. Y, como sabemos, en nuestro país, una con notables y graves y deplorables prácticas machistas, pues, es un día que nos hace llamar la conciencia, no porque sea solo en esa ocasión, sino porque deben ser prácticas que ya no formen parte de la vida cotidiana en las distintas comunidades, ciudades y ambientes para las mujeres, que por su condición de género corren peligro en su integridad física y en su desempeño cotidiano, sea en la escuela, sea en el transporte público, en las fábricas, en las oficinas de empresas públicas o privadas, en fin. Entonces, y sobre todo en un contexto que es bastante favorable para ir desmontando esas prácticas de violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, en virtud de que tenemos dos candidatas, una de ellas dos va a ocupar la presidencia de la República, y puede ser una ventana de oportunidades muy importante para replantearnos, insisto, programas políticas e incentivar la modificación de esas prácticas que pues no tienen nada que ver ni con la democracia, ni con la justicia, ni con la igualdad. En ese sentido, pues habrá que estar atentos a los pronunciamientos que naturalmente se van a dar en el contexto del Día Internacional de la Mujer, como ya señalé, y sobre todo en lo que se refiere a darle esa certeza para que tengan esta capacidad de desarrollo en cualquier actividad que quieran desempeñar. Muchas gracias, Jorge Marcos, que tengamos todas y todos buena semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, Javier, también que tengas una excelente semana.